Puestos en carretera, puestos en playas y el trabajo con salvavidas. Es parte del trabajo que ya tiene planificado la Cruz Roja para la Semana Mayor que comienza este fin de semana y donde se prevé un aumento importante de visitantes en zonas turísticas. A diferencia del año anterior, este año estamos retomando un poco la normalidad a causa de la pandemia que hemos estado sufriendo. Tenemos previsto para este año empezar con los roles de playa, en Semana Santa específicamente y estaríamos dando la cobertura tradicional a través de puestos en carretera, puestos en las playas y los puestos de salvavidas que tenemos ya ubicados acá en la zona sur. La Apenemérita estará atenta toda la semana pero reforzará su presencia en playas el primero de abril. Estaríamos empezando ya la parte de puestos de playa el próximo jueves santo, pero siempre atentos, reforzando, ya sabemos que ya que se prevé que haya un aumento en la cantidad de visitantes en las diferentes zonas turísticas. Desde la Cruz Roja piden precaución para todas las personas que visitan playas durante la Semana Santa. Es preferible ya que hay zonas de las playas que ya conocemos algunos que son más peligrosas, donde hay más corriente de resaca, entonces evitar esas zonas y siempre consultarle a los vecinos de la zona. Y recordaron algunas recomendaciones si sale de paseo durante la semana que se viene. Bueno, las recomendaciones son siempre prepararse mucho antes del viaje, desde la revisión meticulosa, revisión de los vehículos, sistemas de frenado, sistemas de dirección, en aquellos casos de personas que padecen de alguna enfermedad, tomar los medicamentos, llevarlos siempre consigo y respetar las normas de tránsito que es muy importante. Es una forma de evitar accidentes, por ejemplo, el apego a las velocidades máximas y respeto de las demás legislación. La Cruz Roja ya tiene listo su operativo para la Semana Mayor.